The Geek Chronicles Envíos a todo el planeta, te invito a visitar el sitio Big Bad Toy Store, una de las tiendas más grandes de todo el mundo y es completamente segura. Te dejo el enlace en la descripción del video y el primer comentario. E iniciamos con la línea Robot Spirits de Tamashii Nations, quienes nos muestran una nueva figura en su colección, el Atlas Destroyer, el cual está basado en la nueva serie de Netflix de Pacific Rim. Recordemos que Robot Spirits es una colección al estilo SH Figures, es decir, figuras extremadamente articuladas, posables y muy bellas. Y hablando de mechas gigantes, tenemos que la línea Aoshima va a manejar esta figura, la cual recibe el nombre de Godzilla vs Evangelion Mecha Godzilla Type 3 Kiryu Eva Unit 01 Color Version, exclusivo Model Kit, si así de largo está el nombre. Pero en pocas palabras, es un Model Kit, es decir, una figura para armar, eso sí, altamente detallada. Vendrá muy bien articulada y el tamaño será de 9 pulgadas, lo que se traduce a 24 centímetros. A simple vista podemos ver que la figura está impresionantemente hermosa, esos colores me fascinan. Cabe mencionar también que el instructivo para armarla vendrá tanto en idioma japonés como inglés, así que si la quieren, vayan por ella. Pasamos ahora con Marvel Legends y tenemos unas cuantas novedades. Primero, las figuras de los Eternals. Ya tenemos las imágenes de la Wave completa en mano, así que ya podemos empezar a juzgarlas. Personalmente, no me interesa nada y tristemente la recepción del público en general no está haciendo nada positiva, pues de cada 10 personas, al menos unas 8 comentan que van a esperar el remate y que estas figuras llegarán hasta los 5 dólares o 100 pesos. De verdad, que al parecer le espero un trágico destino a la Wave, espero que no porque me temo mucho lo que podría significar esto para la empresa de Marvel Legends. Podría llegar a ser algo positivo, pero a la vez podría ser muy negativo. Personalmente, no me agradan como ya dije, sin embargo, yo creo que el éxito de esta Wave depende totalmente de la película. Si llegan a ser una obra maestra, seguro esta Wave se va a vender como pan caliente. Pero si hace una película mediocre, mala o incluso regular, yo creo que van a tener bastantes problemas con ella. De la recientemente concluida serie WandaVision, tendremos dos nuevas figuras de Wanda Maximoff. Una de Marvel Select y una de Marvel Legends. A la izquierda tenemos la Select y a la derecha la Legend. Y antes de continuar, hay que hablar de las especificaciones de cada una. Tenemos que la Select es una figura en escala de 7 pulgadas, mientras que la Legends es de 6 pulgadas. Así que sí, la Select es notablemente más alta. Y así también unos cuantos dólares más cara e incluso más detallada, tal y como podemos observar en estas imágenes. El rostro está claramente más detallado y en general la figura tiene más extras que la versión de Marvel Legends, la cual no se queda atrás y con el menor presupuesto logra un gran trabajo. Déjenme en los comentarios cuál es para ustedes la mejor versión de Wanda de estas dos figuras. Regresamos con Marvel Legends, pero para hablar de la línea súper básica. Recordemos que estas son figuras de aproximadamente 4 pulgadas, las cuales tienen un look retro, pero que personalmente no me interesa nada, aunque por lo que he visto en redes sociales hay mucha gente que sí. Respeto sus gustos, simplemente las figuras no son para mí. La única que de verdad me gusta es el Iceman, pero más que nada por el diseño look que le dieron, el cual a mi gusto supera cualquier figura de Marvel Legends con esos plásticos colores tan feos. Pero bueno, acá lo que sí es atractivo de las figuras es el empaque, que para mí estas fueron hechas para dejarlas siempre en su caja. Que vaya que tienen un aspecto muy retro y genial. Si estás disfrutando de todas las noticias hasta el momento, te invito a dejar tu like, suscribirte y activar esa campanita de notificaciones para estar siempre al día de todas las novedades en el mundo del plástico coleccionable. Pasamos ahora a hablar de Dragon Ball, en específico de la línea Figure Art Zero, y tenemos esta épica estatuilla de Goku Super Saiyan 3 lanzando el puño del dragón. Vaya belleza, para mí la más hermosa Figure Art Zero lanzada hasta el momento. Su costo aproximado será de $85 dólares, algo así como unos $1,700 pesos más envío. Y para mí, se ha vuelto una compra obligada. Pasamos ahora rápidamente con Storm Collectibles, que nos muestra una sola nueva figura, del personaje Kun Lau de la franquicia Mortal Kombat. Pasamos ahora a echarnos un taco de ojo con el último lanzamiento de la línea Rebel Tech Yamaguchi, el cual es la figura de Iron Spider-Man. Sí, por fin volvemos a ver a Iron Spider-Man en figura de acción. Después de todo, no ha recibido mucho amor este diseño, pese a ser uno de los demás épicos y queridos del Trepamurus. Rebel Tech Yamaguchi hizo increíble trabajo recreándolo. Los colores se ven impresionantes, aunque debo decir que peca de lo que es común con Rebel Tech, pues en poses neutras se ve un poco extraño. Pero ya bien posado, tal y como lo vemos en esas imágenes promocionales, de verdad que luce increíble. Y esos tentáculos movibles o garras o brazos están geniales. Pasamos ahora con la línea Black Series y tenemos una nueva figura de su división Gaming Rates, el cual es el Imperial Rocket Trooper. Tristemente, al pertenecer a la línea Gaming Rates, es exclusiva de GameStop, lo cual complica un poco su obtención. Pasamos ahora con McFarlane Toys y tenemos por ejemplo esta imagen que nos muestra cómo estará distribuida la nueva wave de la línea DC Multiverse. No sé ustedes, pero al menos a mí esta wave se me antoja bastante, pese a no ser diseños muy queridos por muchos. Ese Superman definitivamente se vuelve una compra obligada. Continuando con McFarlane Toys, tenemos estas imágenes promocionales de las figuras recreando épicas escenas de la película Justice League en el corte de Zack Snyder. Debo decir que las imágenes como tal lucen muy épicas, pero ya viendo a detalle las figuras, una que otra sí deja mucho que desean. Acá estamos viendo algunas de las figuras en su empaque y al menos el Aquaman y el Darkseid me dejan un muy mal sabor de boca. Ambas lucen bastante feitas. De resto, algunas aceptables, otras no tanto. Siento que flojearon bastante nuestros amigos de McFarlane Toys en esta wave. Pero bueno, es al menos mi opinión. Dejen en los comentarios ustedes qué opinan de las figuras basadas en la Justice League. Recordaremos que en previos videos de noticias hablamos de una misteriosa nueva colección de Pokémon la cual haría figuras articuladas de 6 pulgadas de los Pokémon más populares. O al menos no sería una colección pequeña. Entre los nombres aparecían Lucario, Charizard, Tyranitar y muchos más. Y bien, ahora tenemos por fin la primera imagen del Pokémon que estrenará esta línea. Charizard, el cual se ve altamente articulado a mi gusto, casi o incluso al mismo nivel que el D-Arts. Estéticamente igual se ve muy bien y al parecer incluirá una base para posarlo en épicas poses aéreas. No sé ustedes, pero esta colección les está llamando mucho la atención pues como tal, aparte de las D-Arts no tenemos figuras articuladas de una escala adecuada de Pokémon. Y vaya que tienen para exprimir bastante de esta franquicia. Tenemos a Mewtwo, los peores legendarios, Pikachu, las fases evolutivas finales de todos los Pokémon que han salido. Es decir, de verdad que tienen muchísimo para exprimirle y esperemos que lo hagan muy bien. La línea que hará estas figuras es Jazzworks con Wicked Cool Toys. Y ya para terminar con el video de noticias de hoy tenemos varias novedades de la línea Loyal Subjects. Una bastante nueva que está sacando en una división llamada Best Action o BST-AXN unas figuras de franquicias que no podríamos ni imaginarnos. Tenemos a Beetlejuice, Kiss, Buffy la cazadora de vampiros, las Tortugas Ninja, Avatar, Gremlins y mucho más. De verdad que la variedad es increíble. Las figuras miden aproximadamente 5 pulgadas con ligeras variaciones de tamaño. No están a escala pues tanto un niño como un adulto miden aproximadamente lo mismo. Bueno X, eso ha sido todo por el video de noticias de hoy. Como siempre te invito a dejarme en los comentarios cuál es la figura que más esperas o qué deseas tener ya en tu colección. También te invito a dejar tu like, suscríbete y activar esa campanita de notificaciones para estar siempre al día y nunca te pierdas un solo video de coleccionables. Yo soy Alejandro y me despido. Nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 ¡Suscríbete y activa la campanita!